Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Carlos de las Plantas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Calanchoe Orgialis Baccher o más bien comúnmente conocido como el Calanchoe Cuchara de Bronce o Planta de Cuero. Vamos a hablar sobre este Calanchoe Cuchara de Bronce. Está precioso, miren, está bien grande, ha crecido bastante, ya lo tengo hace tiempo y está en una maceta de 12 pulgadas de plástico. Es una maceta de plástico de 12 pulgadas, la tierra tiene que ser drenante su tierra. Pero ahorita hablemos de ella, vamos a comenzar. Primero, cómo vamos a propagar esta planta, cuáles son las mejores maneras para propagar y la mejor manera como casi todas las plantas suculentas por corte de esquejes ya que esta planta conforme está más vieja es muy ramuda y entonces pues nos regalan todas estas ramas que podemos cortar nos regala de su tallo principal, es una planta que se ramifica demasiado pero solo logramos que se ramifique cuando la planta ya está grande. Cuando es pequeña normalmente crece derecha hasta cierto punto empieza a tener mucha ramificación y corte de esqueje ha sido la mejor forma para propagar la más rápida. Como todo le he dicho, también tenemos otra forma y esta es por corte de hoja que podemos cortar una hoja de las hojas ya más viejas, de las hojas basales, las que estén más abajo y para que no se vea fea la planta no vayas a cortar las hojas cafecitas que son más tiernas sino estas hojas verdes que ya están ahí, que ya están más abajo, que ya están pues un poquito más feas esas son las que podemos propagar, esas son las hojas que debemos de propagar. Por ejemplo miren aquí le corté esta hoja porque se miraba dañada pero se la dejé ahí porque por si acaso sacaba hijuelos y miren esto fue hace como unas dos semanas, tres semanas, no recuerdo bien y si se dan cuenta ya le viene la raíz y es muy fácil de propagar esta planta. Esta planta es para principiantes también porque es muy fácil de crecer, es muy rápido crecimiento así que no vas a tener problemas, es una de las plantas que da mucho gusto cuando de repente te está empezando a crecer más y más y pues así te animas a tener más plantas. Hablemos sobre la luz que requiere esta planta. Esta planta no puede vivir dentro de casa porque esta planta requiere mucha luz. Algunas personas pueden tenerlo dentro de casa muy pegado a la ventana pero no lo van a tener tan en excelentes condiciones como se encuentra esta planta ya que esta planta requiere de sol directo para poder crecer y dar esos colores hermosos así que necesita por lo menos seis horas de sol para que crezca también derechito hacia arriba porque si no se empieza a ir a ladear de un lado, si ocupa más sol sus hojas empiezan a doblar hacia abajo y entonces pues no se va a ver tan estética a cuando recibe suficiente sol. Esta planta que tengo aquí recibe sol todo el día pero es sol filtrado porque estaba dentro del greenhouse ahorita ya lo saqué porque ya está muy caliente el greenhouse entonces ya recibe por lo menos seis horas de sol y se ve preciosa así que esta no la tuve que acostumbrar ya que recibía todo el día sol adentro del greenhouse y por eso es que se luce así de hermosa miren está preciosa esta planta y la verdad que al sentirla si se siente como cuero por eso le dicen planta de cuero verdad está muy bonita así que si planeas tener una de esta o si tu planta no le está yendo muy bien eso quiere decir que le está faltando sol si no la ves tan espectacular como mi planta así que ya sabes arrímale poquito poquito un poquito más al sol para que se empiece a ver así con estos tonos tan hermosos y bueno vamos a hablar ahora del riego qué pasa con el riego el riego esta planta requiere si requiere más riego que una planta común suculenta ya que los calanchoes beben más agua esta plantita la estoy dando dos veces por semana porque estaba dentro del greenhouse y está súper caliente la temperatura había llegado hasta los 80-90 grados Fahrenheit y estaba tomando demasiada agua la voy a dejar aquí afuera y entonces aquí va a sufrir menos de calor así que vamos a bajarle la intensidad del agua y le estaré dando una vez por riego pero ya saben la mejor forma de saber cuándo regar tus plantas es cuando el sustrato esté completamente seco hablemos sobre el sustrato de este calancho este calanchoes requiere de un sustrato que drene fácilmente sin que se quede encharcado si lo tienes a la interperie o lo tienes resguardado igualmente debe de ser un poco drenante su sustrato a este le mantengo con un poco de perlita y composta de ese material orgánico palito seco miren aquí se puede ver palitos descompuestos carbón y hasta un poquito de piedrita que está ahí de todo un poco le pongo no son muy exigentes en su sustrato la verdad que no son exigentes en su sustrato esta planta igualmente te va a crecer bastante hermosa toma su tiempo claro que toma su tiempo para crecer el sustrato debe ser rico en nutrientes y como logramos eso pues con composta o palitos secos y todo eso que ya se encuentra regularmente en el sustrato regular que compramos en las tiendas ya viene revuelto con fertilizante ya viene revuelto con excremento de bovino y entonces eso también le ayuda bastante a este tipo de planta no son muy exigentes en el sustrato así que pueden usar el sustrato regular de cualquier planta de jardín y le revuelven un poquito de perlita o si está a su alcance carbón también palitos descompuestos nada más le agregan para que drene un poquito más su tierra y así es como logran tener un sustrato rico en nutrientes que si les digo que si lo compran en la tienda ya viene compuesto ya no necesitan agregarle casi nada y así es así es de fácil este calanchoe y bueno hasta aquí el video espero que le haya sido informativo y pues que logren que su calanchoe también llegue a estar así de hermoso como el mío no es que sea presumido bueno si un poco soy presumido pero miren estoy muy orgulloso de mis plantitas que he logrado que crezcan así de grande y pues que estén sanas a veces se me han enfermado porque los árboles de aquí les cuento rapidito los árboles de aquí son muy enfermizo en verano agarran un este como un tipo hongo en sus hojas pero es algo completamente normal en este tipo de árboles supongo que son de la zona y enferman todo a su alrededor empiezan a enfermar a todo a su alrededor dan como una babilla negra y se les pega a las plantas horrible y pues como luchamos contra eso verdad no hay como luchar contra la naturaleza así que por eso tiene algunas hojitas dañadas pero pues ya se curaron las hojas nuevas están perfectamente bien así que por eso si alguno se dio cuenta que las hojitas están dañadas pues fueron del año pasado bueno amigos hasta aquí mi video me gustó mucho poderles dar un poquito de lo que yo sé o de lo que he aprendido espero que te guste este contenido y si es así que te gusta pues apóyame con un me gusta ponme un comentario y si no es mucho pedir pues comparte mi video con las personas que tal vez les guste este contenido bueno nos vemos hasta la próxima bye bye